¿Sabías que hay una advocación de Nuestra Señora de la O? Desde hace varios siglos en los conventos y monasterios, cuando el sol se oculta y da inicio a la noche, los monjes y monjas se reúnen para hacer su alabanza con el rezo de antífonas, salmos, oraciones e himnos. A esta oración se le llama Vísperas. En la ciudad de Toledo, España, en el año 656, San Eugenio III presidió el Décimo Concilio y decidió que, durante siete días, del 17 al 23 de diciembre, se celebrara la expectación del parto de la Virgen bajo la advocación de Virgen de la Expectación, cuyas imágenes las representan con Cristo en el vientre, como en este icono oriental, o también en esta pintura donde Cristo se representa como un sol en el vientre de María. El vientre abultado de María nos recuerda que el Hijo de Dios se ha encarnado en ella y ella está esperando, expectando el momento del parto, como incluso se puede ver en la imagen de la Virgen de Guadalupe. O también en la tradicional imagen de los peregrinos que se utilizan en las posadas mexicanas donde María muestra un claro embarazo mientras monta un burrito acompañada de San José hacia la población de Belén, donde dará a luz al Salvador del mundo. Sin embargo, el nombre de la advocación O no es por el círculo que la Virgen lleva en el vientre o por su vientre abultado por el embarazo, sino más bien porque quien escribió las antífonas para los siete días anteriores a la Navidad utilizó la letra O en su inicio. Esta letra inicial o capitular se embelleció y se encuentra en muchos libros de coro. Las antífonas son las siguientes. ¡Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación! ¡Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí, le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo! ¡Oh renuevo del tronco de Jesús que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más! ¡Oh llave de David y Cetro de la casa de Israel, que abre si nadie puede cerrar, cierra si nadie puede abrir, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte! ¡Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte! ¡Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra! ¡Oh Emanuel rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro! Algunos dibujos sintetizan los adjetivos utilizados en estas antífonas, sabiduría, Adonai, renuevo de Gesé, llave, sol, rey y Emanuel. El santo mariano, obispo San Ildefonso, se encargó de difundir esta advocación. Pocos saben que la imagen de la Virgen de Zapopan, que se venera en Jalisco, tiene la advocación de la Virgen de la Expectación. Virgen de la Expectación o Virgen de la O, ruega por nosotros y muéstranos al Salvador.